¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lukos, Lukos, y estamos de vuelta en mi cocina, en mi canal y en el mejor mes del año. Ustedes ya saben, septiembre para nosotros, fiestas patrias, es lo más lindo que hay. Le metemos asado, y si es que no han visto los videos que he hecho en años anteriores, se los voy a dejar algunos por aquí, porque hay un montón de contenido apto para los que amamos a ustedes. Pero este año quise hacer algo un poquito distinto. Hay una parte del asado que para nosotros es esencial, y es el choripán. Entonces, hoy día, vamos a partir un paso antes. El choripán va en marraqueta, y la marraqueta es nuestro pan nacional, es el pan que más nos gusta, pero lo entretenido, es que ustedes con este video van a poder hacer su marraqueta y el choripán completo. Así que eso, sin más bla bla, voy a invitar, porque yo no soy panadero, voy a invitar a un amigo mío que se maneja, pero como los dioses en esto, es Crunchypan, pase por acá nomás. Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿Para qué salió el video? Salió. Oye, tus redes sociales, para que te puedan seguir. Instagram es... Crunchy-pan. Quisimos partir por nuestro pan icono, yo creo. El emblema, bueno, la marraqueta es la reina de la panadería tradicional chilena. Se consume hace muchísimo tiempo, y bueno, como te dije tú, hay un montón de incertidumbres, mitos alrededor de su nombre, de su inicio, de su origen, así que vamos a estar revelando todos los aspectos teóricos y prácticos para que saquen la mejor marraqueta en su casa. ¿Por qué se puede? ¿De qué se puede? Se puede. Exacto. Interesante. Crunchy me dijo, oye, yo voy a traerte la harina panadera, harina de fuerza, etcétera, pero como no todo el mundo lo puede hacer en su casa, trajiste la harina común y corriente super picada. Harina de todo uso. Y lo otro, un último ítem. Yo de repente no puedo comer muchos panes porque son muy altos en hidrato carbono, pero la marraqueta, en cuanto a grasas, es un pan super super bajo. Vale, compadre. Entonces lo primero para que partamos desde ya. Lo primero es mezclar, tomar una porción de agua de nuestra receta. Esto no es necesario medirla. De repente son como 100, 150 gramos, brox. Y vamos a diluir la levadura fresca en el agua. Lo que hacemos ahora entonces es agregar la sal, la harina, toda la sal. Y vamos agregando entonces nuestra mezcla de agua con levadura. Siempre empiecen primero por esta mezcla porque si queda borra, se puede mezclar con otro poquito de agua. Perfecto. Entonces, con esta herramienta que es super barata, la encuentran en cualquier tienda. Muéstratelo a la cámara del dentro. Se llama raspa, rasqueta, y lo bueno es que es circular, entonces nos permite trabajar en bowl. Y además, tiene este borde como sin filo, pero como bien puntiagudo, para hacer cortes de masa, puede sirve para cocinar pasta. Vamos a ver el dato. Para todos los que están viendo este video, les voy a dejar un link para que puedan ver el video directamente en SYNC. Y todos los productos que estamos utilizando, los vamos a poner ahí para que ustedes los puedan encontrar. Así que eso. Entonces, una vez que tengamos esto ya medio incorporado, vamos a pasar al mesón. Ya compadre, mientras tú estabas ahí empezando el amasado, te lo dejo acá mientras están, y después hacemos el saludo correspondiente. Ah, tenís mano limpia, así que igual podías hacerse. Sí, déjame la mano. Eso, ya. Salud. Salud. Bienvenido al canal y saludo ahí con los cabros que están viendo. Bueno, ya. El que está pasando está con más cerca, está bien. Oye, entonces, ¿pasamos al mesón? Vamos. Tenemos una masa ya que está muy poco elástica. Entonces, es importante en este proceso del amasado saber que lo que estamos haciendo es desarrollar gluten. El amasado toma cerca de 8 o 10 minutos, como se ven. Como se fijan, ya empieza como a aglutinarse. Se empieza a ver más firme ya. Claro, se empieza a ver más firme. Lo que tenemos que lograr es una textura lisa, consistente y bien homogénea. Ojalá sin patacones de harina dando vueltas y ven de repente. Es un amasado bien distinto al amasado pizza. Sí, totalmente. Totalmente distinto. Aquí estamos rasgando un poquito incluso. Lo que hacemos, como tú decís, claro, es rasgar. Lo que hacemos acá es reorganizar el gluten. Una cosa bien interesante de lo que estáis mencionando. El amasado está generando gluten y mucha gente dice, oh, yo soy intolerante al gluten o me caen muy mal los panes, me compro una maqueta en el supermercado y me cae pésimo. Justamente, a mí incluso me pasó en un minuto, yo llegué a pensar que yo era medio intolerante al gluten y me di cuenta que lo que yo era intolerante era intolerante a los panes que no tenían procesos de fermentación. Al final el pan lo que me pasaba es que me lo comía y me estaba fermentando en la guata y terminaba hinchado, lo pasaba pésimo. Pero lo que es muy importante es que si ustedes compran pan en panadería de barrio que hace los procesos de fermentación más lento o lo hacen también en la casa, como lo estoy diciendo tú, y respetamos los procesos de fermentación, la levadura va a cumplir su efecto afuera de nuestro estómago y no adentro. Y por lo tanto, el pan va a ser mucho más ligero. Lo mismo que pasa cuando hemos hablado con todos los muchos videos de pizza que hemos subido en este canal. Aquí ya estamos terminando el amasado. La tensión es importante porque nos va a ayudar a nosotros a conservar los gases internos que tenemos dentro de la masa. Eso es, porque finalmente lo que hacemos es terminamos como de tensar el gluten en la capa. Cuando hablamos de tensión me refiero a la capa superficial a esta. Que se vea, que se vea, claro, que no se desparrame la masa. Entonces, ¿cómo lo tensamos? Es fácil. Según voy yo. Así, con los dedos, van tirando acá. En este caso, grande. Más adelante vamos a hacer uno más chiquitito. Arrastra ya hacia ti, con los dedos hacia abajo. Claro, ahí se fijan como con los dedos. Se va generando mayor tensión en la capa superficial. Oye, es súper importante, jamás agregamos harina a la receta. Ojalá nos polvoreemos tanta harina en la mesa. Esto está perfecto. Entonces la dejamos acá. Aquí te vayas a fermentarlo en el mismo bowl. Y le ponemos papel plástico, ¿no? Papel film, claro. Y lo dejamos fermentando hasta que duplique el tamaño. Eso es súper importante. Puede tomar desde 40 minutos a una hora, dependiendo de la temperatura. Entonces, estamos listos con esto. Lo dejamos acá. Más buenos 40 minutos. Volvemos 40 minutos. Pues mientras tengo la idea de que esto, como lo vamos a probar con un choribán, podríamos hacer un pebrecito. Qué rico. Eso. Le ponemos con eso igualmente, lo limpio con un besón y seguimos. Saludos. Saludos, padre. Bienísimo. Ya, compadre. Entonces, pebrecito. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos tomate, cilantro, cebolla, ají verde. ¿Le ponéis algo más? Yo le pongo eso. No, está perfecto. Hay un secretito que yo le pongo a veces, que no sé si tengo, pero se los voy a dar. Una cucharada de concentrado de tomate y un chorrito de vinagre. Además del aceite, sal y lo que sea, funciona súper súper bien y le da como una untuosidad y tiene una queda bien rico. Tenemos dos cebollas. Le voy a poner toda la cebolla porque me gusta mucho. Ahí. Eso. Le voy a poner también un poquitito de el vinagre directo acá. Tenemos como cuatro tomates con todo su juguito. Mira qué rico. Ponerle también ahí, calculando el tomate, un poquitito de sal. Le voy a bajar un poquito. Y cilantro. Vamos. Hoy me encantó esa técnica de ir por capa. Es que encuentro que además, así no te quedo caído la sal y te queda perfecto. Y este es el dato que les decía. Concentrado de tomate, una cucharadita. El que tenga. Hay unos que son en tarros. El que tenga, no. Este me quedó una pasta que hice el otro día. Y esto. Y si usted quiere, ponga el también crema de ají. Es una delicia, pero este es más tradicional. Así que. Está lindo. Para reposarlo, dejarlo en el refri. Hago un piquero ahí. Sí. Bueno, la barraqueta. Le llora, le llora la barraqueta. Mostrémosle a la camarita. Mira camarita cómo creció esta cuestión. Se pasó. Está pero gigante. Eso fue más o menos 40, 50 minutos. Y cada minuto, 50 minutos. Puede estar hasta una hora. Está perfecto. Ya, entonces, ¿ahora lo sacamos de acá? No es necesario poner harina en ese sentido. No se preocupen. Ya. Para que no vamos como interfiriendo en la receta. Ya, vamos a ir porcionando en masas de 100 gramos. Y vamos a hacer otras de 150. Dale. Perfecto. O sea, vamos. Directo. Vamos. Vamos a ver cómo está el ojo. ¿Cuánto? ¿109? 109. A ver. A ver. No, yo no hago unidad sin cremos, ¿eh? ¿103? Ah. Qué crack. Qué crack. Ya. Ya, dale, dale. Dale a la compadre. Ya. Ah, entonces, las de 150, las de 100. Ok. ¿Cómo lo hago? Lo que yo recomiendo, que es simple para que lo puedan hacer en la casa tranquilo, es tratar de dejar la masa y la desgasificamos, no pasa nada. Y hacemos una técnica que se llama como de rosa hacia el centro. Ya. Donde vamos, posicionamos el dedo y vamos tirando hacia el centro, ¿se fijan? Le va a ir dando tensión. Vamos dando tensión, claro. Y terminamos como, igual como hicimos el ovillado grande. Bueno, vamos a hacerlo así. Yo nunca lo hago así. Terminamos como hicimos. Entonces, 5 minutos para que se relaje un poquito la masa y después la manipulamos para hacer nuestra... Formado final. El formado de la marraqueta. Para tomar forma marraqueta. Oye, y mientras tanto, esto es un tema importante ya, porque hemos hablado todo este rato de la marraqueta, pero no hablamos... Primero, nombres en Chile, lo pueden conocer por marraqueta, pan batigo o pan francés. Claro. Debés de la zona geográfica, primero que todo, ya nos estamos utilizando. Pero lo importantísimo es que, dependiendo de la zona, la reparación es la misma. O sea, varía el nombre, pero las preparaciones son las mismas. Perfecto. Así que eso es lo primero. Algunos hablaban de que los hermanos marraquets, que eran unos franceses que habían llegado a Chile, se habían instalado en Valparaíso y que habían sido los primeros que partieron con esto. Después salió alguna búsqueda etimológica y también del nombre, cachando que en esa época no existía el apellido marraqueta en Francia, así que puede ser medio discutido eso. Y también, en la época que dicen que se instalaron, aparentemente ya existía la barraqueta en otras zonas de Chile. Entonces, en el norte, tú me contaste que en Canadá, tienen la barraqueta triple. Tienen tres secciones. Tienen tres secciones. Y así, en el sur del Chile también, en la parte más central, la van a escuchar como fan francés, fan batido también. Y la gran diferencia, y donde sí uno se equivoca, y de hecho pasado, diría mucho que tenemos muchos extranjeros que llegan a Chile y que a veces le dicen, no, ya te compraste una barraqueta, y llegan al supermercado, llegan a la panadería y no tienen ni idea cuánto es una barraqueta. Entonces, temazo. 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 Temazo interminable. Es súper difícil de dilucidar, pero les voy a dar un tip. Y esto lo conversé un día, Roberto, con un gran amigo, que es un cocinero venezolano extraordinario, su mito a ustedes, que llegamos a la misma conclusión. Bueno, para mí, la marraqueta, una marraqueta, es cuando tú tenés una marraqueta, de hecho voy a buscar una de supermercados y la traje para mostrar la diferencia. Espera un segundo y mira. Esto, para mí, son dos marraquetas. ¿Y por qué? Porque uno dice, bueno, será uno de estos dientes, será un potito como le dicen, hay uno u otro. Para mí esto son dos. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos en el proceso que estamos haciendo ahora, esto lo vamos a unir. Son dos bollos que se unen únicamente con el fin del horneado. ¿Y por qué? Porque al abrirla, se nos va a generar una zona que es blanda, a diferencia de la corteza que vamos a tener por todo alrededor del pan. Por lo tanto, uno lo hace así, porque aquí le podemos hacer un hoyito, podemos meterlo como un bolsillo y llevarnos nuestro pancito completo, así perfecto y que no se nos chorree, corteza dura por fuera y blando por dentro. Por eso, esa es la que yo considero que es una marraqueta, dos marraquetas y sé que en el sur de Chile, sé que los que dicen, no, hemos puesto una. Bueno, como tengan ganas, lo normal sí, les digo que si le piden una, lo normal es que le llegue esto, por si acaso. Y en mi vuelvan, existe en Albania, creo que fue que te lo comenté hace un rato, existen también otros en Francia, existen también, no como esto, pero obviamente también, en Alemania y en los parecidos, y también creo que en África y en Italia también. Bien, que la gracia del punto es efectivamente que la corteza dura vaya por fuera y generar, abornear los pegados para que hayan zonas blandas que sean más fáciles de cortar y de rellenar. Y que eso, un ratito. Oye, y vamos a ver la diferencia, como haces tú, con la que salga de la unidad. Sí, por supuesto. Eso. Ya, puf. Salud compadre, esperemos tres minutos más y vamos a hacer. Ya, lo que viene ahora, vamos a formar la marraqueta y la vamos a dejar reposando en paño, este es un paño de lino marraquitero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es formar la marraqueta. Vamos a empezar con las de 100 gramos, ¿te parece? Ya que están todo suyo, maestro, se los dejo por acá y tú nos vas enseñando. Con fuerza nomás. No se preocupen, ya quedan unidos al tiro. El gluten hace su magia y se empieza a entrelazar. Lo que hacemos ahora es darle una forma más alargada, suave, o sea, sin presionar muy fuerte, no queremos desgasificar más. Y hacia del centro, hacia los costados. ¿Se fijan que ya queda como más alargada? ¿Entiendes? Ya está de una. Sí. Y lo que hacemos ahora es, con el pincel, perdón, y aceite neutro, vamos a pintar la masa. Ok. Este va a ir pintada o embetunada a reposar para que mantenga la humedad propia de la masa. Ok. O sea, se sirve una capa protectora y va a aportar un brillo muy lindo, además del azúcar de la reacción de Maillard, que va a ser muy bien. Perfecto. Dale entonces, ¿eh? Entonces vamos, entonces, con una varilla. Esta es gruesa, a mí me gusta. Para marraqueta. Para marraqueta. A mi parte la vamos a pintar, lo que vamos a hacer es presionar la marraqueta fuerte, sin miedo, hasta abajo. Ah. ¿Se fijan? Todo. Sí. Y terminamos ahí bien. Wow. Para que queden bien formadas las partes de la marraqueta. En este caso va a quedar muy linda, porque si se fijan se arma como una flechita con la punta. Sí. Yo no sabía que la hacía. Y ahí quedas, ¿te fijas? Wow. Lo que hacemos ahora es juntarla con confianza, o sea, no va a pasar nada. La giramos, la giramos y la dejamos reposando boca abajo. Sí, eso es importante. Boca abajo, o sea, la cara linda, por decirlo de alguna manera, queda abajo. Perfecto. Porque luego es la cara que va a quedar hacia arriba. Oye, ya, quedaron bacanes y le pusimos el film plástico de nuevo porque necesitamos que se mantenga lo mismo que hablamos antes, que conserve la humedad y así pueda ir creciendo porque si se forma una corteza dura no van a crecer. Claro. Ya, entonces, ¿cuánto rato más o menos te venimos a esperar? Porque yo, lo que estabas hablando, típico de videos, dices, no, 20 minutos, estáis listos. No, no, acá vamos a esperar unos 40 minutos a una hora. Ya. Fácil, es una buena cantidad de tiempo para que esto fermente bien. Lo que nos importa es que en el horno esto entre, o sea, que fermente lo más posible dentro de los lindes óptimos para que en el horno no se expanda tampoco porque la acción de la fermentación en el horno en los primeros minutos de horneado se incrementa producto del calor. Por la temperatura. Claro, entonces lo que necesitamos es que eso nos curra porque queremos mantener la forma. Entonces, una hora de fermentación acá y estamos perfectos. Excelente. Yo, por mientras, te voy a contar que hoy día vamos a estar usando la otra vez a la gente también los productos de la fiambrería porque queríamos buscar, obviamente, hacer un buen choribán. La fiambrería es de Marco Somana, fue mi profe en uno de los cursos de charcutería. Un venezolano que llegó a Chile, él tiene mucho contenido científico, tiene profesión, no me acuerdo exactamente la profesión, pero es muy técnico. Y por lo mismo él desarrolló todos los procesos, tiene clases y otras cosas bien interesantes. Les voy a dejar ahí su cuenta de Instagram también para que lo puedan seguir. Y en este caso tiene una línea de longaniza y de embutido bien interesante. Yo les pedí unas que hicieran un poquito especiales, cerveza, este es con cerveza negra y este es uno con merken que tiene incluso queso gauda. Así que vamos a estar probando los dos hoy día para que así, si tienen ganas de probar algo innovador para el 18 de septiembre, les voy a dejar ahí, obviamente, el link para que vayan y proben todos sus productos. Tiene un montón de cosas, tiene otro tipo de charcutería también, así que va a que lo conozcan. Así que, mientras tanto, yo tengo una carnesita también. Me parece que mientras fermenta empezamos a probar algunas cositas. Como suavecito, como eso, como casi cremoso, así como muy rico. Está buenísimo. Oye, ya, nosotros estamos, voy a dejar esto por acá, voy a limpiar, pero camarita, mira, acércate, porque esto es realidad. En este rato que estábamos comiendo, miren cómo crecieron las marraquetas. Es el tamaño que tiene, antes lo que decías tú, el pañito está mucho más arriba que la marraqueta y mira cómo están de altura. Es que se infla con un globito y es una muy buena técnica usar este mismo film, porque es un indicador de la fermentación. Ya, compadre, llegó el momento de la verdad, me puse guantes para ayudarte a sacar la piedra del horno. Yo lo quito. Ya. Yo sí. Se quema pero no queda amargo. ¿Seguro? Ya. Te creeré, te creeré a ti. O sea, acabamos sacando la marraqueta, miren. Yo quiero ver. Ay, ay, ay. La cara linda hacia arriba. Eso. Voy a echarle espacio para que quede todo. Ahí. Vamos con esta grande. Ahí. 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 Y vamos a agüitar. Podemos girar. Muestra luego con el rociador por mientras. Es importante agregar humedad los primeros por lo menos 10 minutos de horneado para que la corteza, la superficie de la masa, se enfríe y además aporta esa misma... la misma agua aporta mucha elasticidad a la masa y permite que se expanda un poquito. Si tuvimos 25 minutos, un poquito quizá menos, pero va perfecto. Ya. Yo te ayudo, entonces saco la bandeja para afuera. Vamos. Ahí. Y dale tú con... Vamos. Sacaré esta primero. En la rejilla. Uy, que se ven bonita, hombre. Enfriadora. Esa. Eso sí, mira, por favor. Vamos. Está chiquitita, mira. Mira. Qué lindo. Pero... Luego se escucha, eh. El cantar del pan. Oh, pero mira. No, qué delicia. Le damos al piso. A ver. Perfecto. Mira, muéstrasela a la camarita. Sí. Son ruedas, pero mira. Está perfecto. Ya, compadre. Llegó el momento de la verdad. Aunque ya probamos la barraqueta. Estaba muy bueno. A ver, dale. Ahí se quería le poní... No, está. Puro pedre. Puro pedre y yo con pedre y mayor. Salud, compadre. Salud, UCA. Y salud, chiquillos. Si les gustó lo que están viendo, por favor, like, suscríbete y comparte. La única forma que este canal siga creciendo. Vayan a las redes sociales también de Grunchy Pan. Para que aprendan a hacer todas estas maravillas. Veamos, a ver cómo rugí. Veamos. ¡Mmm! Veamos. Veamos. Buena combinación. Está... Pero... Muy buena. Está bien el embutido este. Está espectacular. Combina muy bien el sabor. Con la mayo. ¡Uuuh! Está exquisito. Está muy crocante. Está muy crunchy. Dicen que es crunchy. Porque la crocancia genera adicción y felicidad. Así que... Lo estamos comprobando en este momento. Está exquisito. Nosotros nos quedamos por aquí disfrutando Compadre, muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal Así que si les gustan Y quieren aprender más pancito Podrían ahí dejar su comentario ¿Qué más les gustaría que nos enseñara el Crunchy? Hay muchas posibilidades Así que eso, déjanos sus comentarios, nosotros sigamos por acá Si les gustó, like, suscribanse y compartan Y nos estamos viendo, chau 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 Adiós